Va por izquierda ahora Chumacero, cuidado con Martí, es gol de Bolivia. Gol de Bolivia, tiraron tres centros. Busca el empate de Bolivia, ahora el centro para Marcelo Moreno, gol. Gol de Bolivia. Descuperó la memoria, fue al ataque, provocó un córner, producto de aquel resbalón. Gol de Bolivia ahora, con peligro, esperando el empate. Pasa para allí Saavedra, el toque para Moreno. Gol de Bolivia, Moreno Martins. Retrocede Matías Vecino, atención. Se la regaló Marcelo Moreno Martins, el descuento. Gol de Bolivia. Insólito, regalo en la salida. Recto, Marcelo Moreno Martins, ahí va. Se frenó, gol. Gol de Bolivia. Otro descuento de Marcelo Moreno Martins. 4 a 2, llega Flores. El centro pasado, le queda Marcelo Moreno Martins. Está, gol de Bolivia. De su goleador, del histórico ya, Marcelo Moreno Martins. Centro de Bejarano. Va para Marcelo Moreno Martins. Gol. Gol. Le marcó el pase a Diego Bejarano. Un centro preciso, medido. Ahí va Martins, 1, 2, 3, gol. Gol. Y como siempre, pená y bien pateado el gol por los siglos de los siglos. Amén. Apareció Martins para mandarla al fondo, para poner el empate. Pegar a Arce de pierna derecha, atención. Toma carrera, vino el centro. Gol Boliviano Martins. Gol Boliviano Martins. Marcelo Moreno Martins. Vino el centro de Arce. Al corazón del área. Regalamos un córner. Arriba otra vez Brian. Insistencia de Henry Vaca. Y quiere pasar Vaca para afuera. Febre resistencia de Suazo. El balón por aire, Martins. Y Moreno Martins, Moreno Martins, Moreno Martins. 87 con 30. Moreno Martins aflojó la marca. Gabi Suazo levantaron el centro. Y Moreno Martins dice ahora...